Y seguimos recordando algunas de las actividades que se realizaron en diferentes partes del mundo. Fue el caso de lo que fue la Coronation Cup, donde Uruguay fue invitado a participar, a jugar un partido en homenaje a la reina ahí en Inglaterra. Mundocuestra estuvo presente, por supuesto, con este partido Uruguay-Inglaterra, donde Uruguay fue derrotado 11 a 9 en un gran partido por parte de los uruguayos. Vemos entonces un resumen de lo que fue esta Coronation Cup en Londres, en Inglaterra. El coach David Pelón Stirling, en este momento Uruguay, está perdiendo 3 a 2. Un partido muy parejo, se viene el tercer Chaque. Pero muy parejo, muy parejo este partido. Bueno, acá otra barra de Uruguay yo también, pisando los pozos, preparándose. Falta poquito, estamos ahí, ¿no? Estamos cerca. Estamos cerca. Bueno, aquí encontramos a otra familia uruguaya, son de Montevideo, vinieron a acompañar a esta selección. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Tomás. ¿Tomás? Sí. ¿Y el tuyo? Guillermina. Guillermina. ¿Y la Silvia? Silvia. Mateo. Mateo, bueno, estamos todos con Uruguay. ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! Y bueno, se va a venir el último Chaque, el quinto Chaque, donde se va a estar definiendo. Bueno, acaba de finalizar este partido, ganó Inglaterra 11 a 9, pero sin duda un gran partido de Uruguay. Pero muy buen partido de Uruguay, realmente fue un partido muy difícil, pero se alcanzó a poner a 6 a 6 en una oportunidad. Pero bueno, al final sacaron un poquito de ventaja y terminó este partido 11 a 9, pero gran partido de Uruguay en esta selección que vino a competir aquí a Inglaterra. Y bueno, de esta manera comenzó la premiación de los dos equipos. En este momento se va a hacer entrega de la Copa. La Coronation Cup. ¡Vámonos! Este verano, refrescá tu mesa. Lleva sidra a la Gijonesa. Pedidos al 2222 0020. Seguimos en Mundo Ecuestre. Vamos a una pausa. Ya volvemos porque tenemos más actividades de los uruguayos en el Uruguay y también en el exterior. Ya volvemos. Presentó Rossi Cargo Group. Líder en embarque de caballos a todo el mundo. Líder en embarque de caballos a todo el mundo.